Con cuidado se levanta de mi lado Llámame mañana, sé que ya no volverá Tiene tanta prisa que tropieza y se despista Y me deja aquí una nota de papel Tengo que dejarte o no voy a llegar Me gusta cuando duermes y odio madrugar No tienes por qué sentirte mal Te echaré de menos hoy Te echaré tanto de menos Cerraré fuerte los ojos hasta verte Solo tengo que esperar Te echaré tanto de menos Que aunque busque una palabra No habrá nada Que me cure de verdad Te echaré tanto de menos Que las manos se sienten Te echaré tanto de menos Que no sé cómo parar esta canción Si algún día me llamaras Y me dijeras que no vas a volver más No tengo claro lo que haría Creo que saltaría La ventana es un buen lugar para escapar Tengo que dejar Tengo que dejarte o no voy a llegar Me gusta cuando duermes y odio madrugar No tienes por qué sentirte mal Te echaré de menos hoy Te echaré tanto de menos Cerraré fuerte los ojos hasta verte Solo tengo que esperar Yo te echaré tanto de menos Que aunque busque una palabra No habrá nada Que me cure de verdad Te echaré tanto de menos Que si las manos se me duermen Te echaré tanto de menos Que no sé cómo parar esta canción En esta canción En esta canción Gracias por ver el video.